En un mundo futurista, donde conviven pacíficamente inteligencias artificiales y humanos, una IA es creada con la misión de hacer felices a las personas con su gato. Sin embargo, ésta se da cuenta de que dentro de 100 años la humanidad será exterminada por las IAs, y ella es la elegida para evitar esta catástrofe. Nos ubicamos en el año 2061, y la tecnología ha avanzado hasta tal punto en el que los humanos e inteligencias artificiales conviven pacíficamente, y entre dichas IAs nos encontramos a la protagonista de esta historia, D.Va, una IA que tiene asignada una sola misión específica, el hacer felices a las personas con su gato. Pero, ¿qué es eso que una inteligencia tiene asignada una sola misión? Bueno, resulta que a pesar que los humanos fueron capaces de crear IAs que se asemejan a ellos, éstas solamente son capaces de cumplir una sola misión para que sí puedan funcionar de la manera correcta. Pero bueno, el caso. En sus inicios D.Va se dedica a cantar en un parque de atracciones llamado Nieland, sin embargo durante sus presentaciones no la ve literalmente nadie, salvo una IA llamada Nabi y una niña llamada Momoka, la cual le pasa dando consejos a D.Va ya que algún día quiere ver cómo se convierte en una gran cantante, para que así ella también pueda cumplir su deseo de ver cómo canta en el escenario principal de Nieland, por lo que en una conversación que tienen ambas, Momoka le dice que para que crezca como cantante, ella debe cantar con su corazón, y además le da el nombre de Vivi debido al parecido que tiene a un personaje de un cuento. Luego de esto, Vivi queda con la incógnita de qué significa cantar con el corazón. Pero lastimosamente no tiene tiempo para responder esta pregunta debido a que debe continuar con sus presentaciones. Sin embargo, al momento de iniciar su presentación, comienza a observar unas imágenes en las cuales unas IAs descontroladas están acabando con toda la humanidad, para luego perder el conocimiento y despertarse en un lugar llamado El Archivo, una base de datos para todas las IAs. Ahí Vivi se encuentra con un robot llamado Matsumoto, el cual fue enviado de 100 años en el futuro por un científico del mismo nombre, para decirle que todas esas visiones que tuvo son completamente reales y que toda la raza humana será exterminada dentro de 100 años, por lo que él está ahí para llevar a cabo junto a ella el Plan Singularidad, el cual tiene el objetivo de corregir distintos puntos de inflexión que ocurrirán a lo largo de la historia para así evitar que la humanidad sea exterminada. Sin embargo, Vivi en un inicio no le cree y piensa que todo esto es un invento, sin embargo, Matsumoto no se rinde fácilmente y sigue insistiendo, haciendo una apuesta con ella, diciéndole que si todo lo que él le muestre de ahora en adelante se cumple, ella tiene que aceptar llevar a cabo el Plan Singularidad con él, por lo que pasa a mostrarle el primer punto de inflexión en la historia, el ataque a Joichi Aikawa, el cual es un político que busca aprobar una ley que tiene como fin al otorgarle los mismos derechos que tienen los humanos a las IAS y a causa de estas intenciones, Aikawa fue amenazado por una organización anti-IAS llamada TOAG, la cual tiene planeado hacerle daño a Aikawa con un explosivo en un lugar en el que él hará una aparición pública, por lo que al cubito le dice a nuestra prota que como no salve al político, la humanidad será el carajo, por lo que Vivi al escuchar esto sale corriendo lo más rápido posible y se percata del explosivo salvando de esta manera a Aikawa junto a uno de sus guardaespaldas, pero a pesar de los esfuerzos por haber evitado este ataque los de TOAG siguen insistiendo y esta vez planean matar a Aikawa esa misma noche, pegándole unos buenos plamazos y explotando el edificio donde él trabaja, por lo que nuestros protas otra vez van a buscarlo llegando en el momento justo cuando le iban a disparar, lo salvan y salen lo más rápido posible del edificio buscando la salida, sin embargo cuando llegan a esta se dan cuenta que los de TOAG están bloqueando la salida, por lo que Matsumoto al ver esto activa unos cuantos explosivos plantados por los de TOAG para así buscar una manera de escapar, pero a causa de esto cuando estos explotan da la casualidad que un tipo de TOAG estaba a punto de ser aplastado por un escombro, el tipo en cuestión se llama Yugo Kakitani y a pesar de ser un enemigo Vivi decide salvarlo debido a su misión de hacer felices a las personas, luego de todo esto los de TOAG aprovechan que nuestras protas están distraídos para intentar dispararles, por lo que sin más remedio Matsumoto activa todos los explosivos para alejarlos y ves y buscar una salida, por lo que nuestras protas huyen, se van al último piso del edificio y saltan a otro edificio de la manera más épica posible de locos, luego de todo este día tan movido Vivi y Matsumoto conversan un rato y Vivi termina cumpliendo con el trato que le propuso Matsumoto de colaborar con el plan singularidad, siendo de paso advertida por este de que no, hay que alterar la línea de tiempo de manera innecesaria ¿Qué podría pasar no? Bueno justamente en ese momento Vivi se da cuenta de que algo muy malo está por suceder y es que un avión en el que viaja Momoka está a punto de explotar a causa de una falla en el motor, por lo que Vivi se dirige rápidamente al aeropuerto para evitar este incidente, pero a pesar de sus esfuerzos es detenida por Matsumoto, ya que este último considera que es innecesario salvarla, por lo que Vivi, sin poder hacer nada, observa como Momoka muere. Pasan los años y 15 años después de haber salvado a Ikawa, la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados, llegando hasta tal punto en el que se creó el primer hotel espacial, el cual es dirigido solamente por IAS, llegando así al segundo punto de inflexión de la historia, el incidente del hotel Sunrise, ya que según la línea de tiempo original, una IA defectuosa llamada Estela se puso bien crazy y estrelló el hotel contra la tierra, causando que todo el mundo odia todas las IAS, por lo que nuestros protas se dirigen y se infiltran en el hotel, conociendo a Estela y también a Leclerc, una empleada del hotel la cual le comenta Vivi que a pesar de que Estela tiene una cara de ángel, le dio matraca y se cargó al antiguo dueño del hotel, por lo que con esto en mente Vivi decide investigar mucho, dándose cuenta de que Estela al parecer no tuvo la culpa de llevar a cabo el incidente, y que también el antiguo dueño murió por un accidente, y mientras ella está investigando, pasamos otra escena en la cual nos llevamos la grata sorpresa de que Leclerc está cooperando con Estela, dándole una llave a esta para que si ella estrella el hotel, volviendo con Vivi mientras ella anda de un lugar a otro buscando pistas, por cosas del destino se encuentra con la hermana menor de Momoka, Yusuka, estas hablan un rato hasta que un momento sienten que el hotel se está yendo completamente al carajo, por lo que Vivi busca un lugar para poner a salvo a Yusuka y de camino se encuentra con Estela, la cual intenta atacarlas haciendo que Vivi se dio cuenta de que la Estela que tiene al frente es simplemente una impostora, por lo que sale corriendo para evitar que lastimen a Yusuka, la ponen a salvo y le pide a Matsumoto a que le instale un programa para poder volarse unos buenos macarazos con la Estela Impostora, no sin antes buscar a la Estela original, a la cual la habían mandado a dormir, ella le comenta que la única guía similar a ella es su hermana Elizabeth, la cual fue creada para ayudar a las personas junto a ella, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que ella era defectuosa por lo que la terminaron desechando, para que tiempo después los de Toak, liderada por Yugo, la rescataran para así hacer que se estrelle el hotel contra la tierra haciendo que todo el mundo odia las cias, por lo que nuestros protas junto con Estela salen en busca de Elizabeth para detener sus planes, y luego de una increíble secuencia de combate, la mandan a dormir, pero lastimosamente a pesar de sus esfuerzos por detener el hotel, se dan cuenta de que ya es demasiado tarde, por lo que Vivi y Estela toman caminos distintos, Vivi pone a salvo a los tripulantes, mientras que Estela intenta desviar todo lo posible el hotel para que no cause muchos daños, y justo cuando las cosas se ponen en su peor momento, Elizabeth aparece con la memoria formateada, y lo único que recuerda es que ella fue construida para trabajar junto a su hermano, iniciando así su primera y última misión juntos, como las gemelas que fueron creadas, salvando a las personas y evitando que la caída del hotel cause muchos daños. Siguiendo con la historia, 5 años después del incidente del hotel, la carrera musical de Vivi ha crecido mucho, así como la confianza que le tienen las personas hacia las cias continúa creciendo, esto último ha causado que el desarrollo tecnológico se haya acelerado enormemente a comparación de la línea de tiempo original, llegando a tal punto de crear una isla llamada Metal Flow, la cual está a cargo solamente de IAS, por lo que nuestros protas al ver el avance tecnológico tan descomunal y peligroso que ha ocurrido en tan poco tiempo, buscan la manera de desactivar la isla, dando así con Tatsuya Saeki, un ex miembro de TOA, que ha estado implicado en el avance tecnológico de las IAS, este nos presenta a su pareja Grace, una IA con la cual en la línea de tiempo original, contrajo matrimonio, pero debido a unas cositas que han venido ocurriendo, no ha podido hacerlo. Pero bueno, nuestros protas hablan con Saeki y este se ofrece para detener la isla, por lo que le entrega un virus a nuestras protas, y con esto en mano, ellos se dirigen a la isla, siendo recibidos por el personal, los cuales hasta le hacen una fiesta de bienvenida. Ay, pero que amables que son, ojalá no ocurra nada malo. FUK! Justo cuando todo parecía que iba bien, la isla comienza a ser invadido por los integrantes de TOA, Vivi al ver esto decide utilizar el virus que le dio Saeki para evitar algún problema mayor, pero por alguna extraña razón, el virus hace que las IAS se descontrolen y ataquen a los de TOA, por lo que Vivi al ver esto sale a rescatar a los heridos, y entre ellos JUBO. Saeki al enterarse de todo lo que está ocurriendo, va a la isla y Vivi al ver que él llegó, va a buscarlo, dándose cuenta de que la Grace que conoció anteriormente es una copia, y también la causa del porqué, el virus falló, ya que como dije anteriormente, a pesar de que estos dos de aquí se amaban, nunca pudieron casarse, esto debido a que luego de los sucesos del hotel y haber creado la isla, Grace fue utilizada para hacer el núcleo central antes de que Saeki le pidiera matrimonio, por lo que todo lo del virus fue hecho con la intención de recuperar la conciencia de la Grace original y transferirla a la copia, pero a pesar de oír todo esto y todas las suplicas de Saeki, Vivi le da prioridad al futuro de la humanidad y decide apagar la isla de una vez por todas, por lo que acaba con la copia de Grace y si abre paso hasta el núcleo esquivando una enorme cantidad de robots y apagando con éxito la isla. Desgraciadamente Saeki por todo lo ocurrido se dirige al lugar en el que tenía planeado proponerle matrimonio a Grace, lugar en el que habla con Vivi, que para él el único sentido de vivir era Grace, por lo que ahora sin ella ya no hay nada más que hacer quitándose la vida en ese lugar. Y Vivi al ver que no pudo hacer nada por ellos y fue incapaz de cumplir con su misión de dar felicidad, colapsa y pierde el conocimiento. Por lo que sigue pasando el tiempo y 40 años después vemos como Vivi ha perdido todos los recuerdos y ya no se identifica más como Vivi, sino como diva. Punto importante claro, ahora nuestra prota tiene dos personalidades que existen dentro de ella. Por un lado tenemos a Vivi, que fue la que hemos visto hasta la muerte de Saeki, la cual tenía como objetivo salvar el mundo y que debido a lo ocurrido con Saeki bloqueo todos sus recuerdos. Y por otro lado tenemos a Diva, que digamos que es Vivi pero con sus ajustes de fábrica, ya que lo único que tiene en mente es llevar a cabo su misión de ser la cantante exitosa que da felicidad a las personas. Continuando con la historia, ahora Diva es una cantante legendaria con más de 40 años de experiencia, y está a punto de dar un concierto junto a otras idas, entre ellas Ophelia, a la cual Diva observa que no está explotando todo su potencial, por lo que al observar esto, ella le da consejo sobre cómo cantar cuando estaban ensayando, pero en ese justo momento Diva se da cuenta de que un tipo que le resulte familiar la está observando, por lo que va tras él y llega a una bodega, lugar en el que es sorprendida por una ida, pero no pasa nada porque Matsumoto está ahí para salvarla, este le llama Vivi, pero como ella perdió la memoria no sabe de quien le habla, por lo que pensando que Matsumoto sabe algo de ella que ella misma no sabe, comienza a chantajearlo para que le cuente todo lo que sabe, estos dos platican de todo lo que han pasado juntos y que además, otro punto de inflexión está por ocurrir, ya que según la línea de tiempo original, Ophelia se quita la vida después de dar el concierto, dando esto lugar a una oleada masiva de suicidas por parte de las sillas, por lo que Diva al oír esto se dirige a hablar con Ophelia y va directo a la yugular, así, duro, preguntándole si existe algo que la haga querer desaparecer de la existencia, y ella le habla sobre un antiguo compañero que tuvo, llamado Antonio, el cual era el único que la apoyaba en sus inicios como cantante, sin embargo este fue sacado de funcionamiento debido a que estaba obsoleto, por lo que debido a que no tiene a su amigo a la par, esta se siente aguitada, Diva al escuchar esto le dice que siguen hablando sobre este tema luego de que ella de su concierto, sin embargo una vez Ophelia termina de presentar, Diva va tras ella, pero se da cuenta de que el hombre misterioso está cerca, por lo que va tras el y cae en una trampa y es secuestrada, revelándonos la verdadera identidad del tipo, yugo, el cual trasplantó sus recuerdos a una IA, siendo este momento en el que vemos un poco el pasado trágico de el, y es que cuando estaba joven, este practicaba con el piano junto a su profesor que era una IA, pero por cosas del destino se terminaba dando su vida para salvarlo a el y a unas personas que sufrieron un accidente de tránsito, por lo que Yugo al ver que su profesor se desvió de su única misión, la cual era ser un maestro, y dio su vida para salvar a otras personas, y al ver que Vivi hacía algo similar, le surgió la duda del porqué a ellas que hacen esto, por lo que la secuestró a ella para que respondiera así su pregunta. Pero bueno, mientras ocurría esto, pasamos con Matsumoto, este se encuentra bien fresco vigilando a Fele para que no haga nada sospechoso, sin embargo se da cuenta de que las cámaras por las cuales la está observando fueron hackeadas, por lo que sale re cagado a buscarla, encontrándola a punto de tirarse de un edificio, Matsumoto al ver bien el asunto, observa que hay algo extraño ahí, y es que al parecer, Ophelia está siendo controlada por nada más y nada menos que DION, ok ya, Ophelia está siendo controlada por Antonio, Matsumoto y al pelean y Antonio intenta hacerle la jugadeña a Matsumoto para hackearlo, pero Matsumoto logra defenderse y contraataca Antonio para hackearlo, rompiendo así el control que este tiene sobre Ophelia, pero para su desgracia este acto causa que ambas idas queden muy dañadas, para que mientras pierden su vida, se declaren su amor. Regresando con nuestra prota de Yugo, este se da cuenta de que nuestra prota ha perdido todos los recuerdos, por lo que le implanta un virus para que así ella lo recupere y le responda a su pregunta, pero en ese justo momento llega Matsumoto para salvar a nuestra prota, comenzando así la pelea entre Diva y Yugo, en la cual luego de unas tremendas escenas, Diva sale victoriosa y Yugo pierde la vida, siendo este momento en el que nos damos cuenta que a final de cuentas, el virus que Yugo le implantó a Diva, terminó funcionando, y esta se percata de ello, por lo que sabiendo que todos los recuerdos que ha tenido durante estos últimos 40 años como cantante, van a perderse, por lo que decide pasar sus últimos momentos cantando en el lugar de sus sueños antes de apagarse y de que Vivi despierte en su lugar, por lo que 5 años después de que Vivi ha recuperado sus recuerdos, esta decide retirarse como cantante debido a que perdió su voz y motivación para cantar después de la muerte de Diva, por lo que ahora ha sido relegada a un museo, hasta que un día llegó un niño, Osamu Matsumoto, estos dos hablan y se hacen panas, siendo Matsumoto el inicio de la motivación para que Vivi escriba una canción por sí misma, cosa que ninguna día ha logrado antes, por lo que así pasan 20 largos años, los cuales pasa reuniéndose con Osamu viendo como este crece y se convierte en un importante investigador de días, tiene una esposa y forma una familia, encontrando aquella pregunta que tanto buscaba, que significa cantar con el corazón, esto hace que ella termine por escribir su canción, por lo que después de tanto tiempo de esfuerzo decide tomarse un descanso, lastimosamente, 15 años después Vivi se despierta para observar como todos sus esfuerzos por evitar el exterminio de la humanidad fueron en vano, dándose cuenta de algo muy peculiar, y es que todas las sillas están cantando la canción que ella misma escribió, al ver todo esto, ella sale corriendo y se encuentra con Matsumoto, el cual le dice que tienen que verse con el doctor Matsumoto para así crear un nuevo plan para detener todo esto, el doctor le revela que estos últimos años han estado trabajando con los Detox, los cuales son liderados por Yui Kakitari, la nieta de Yugo, junto a una copia de Elizabeth, la cual fue creada de unos datos que estarán guardados en el archivo antes de que ocurriera el incidente del hotel, estos hablan por un tiempo y llegan a la conclusión de que el archivo, la base de datos de las sillas, se encuentra defectuosa, ya que quiere exterminar a toda la humanidad enviando satélites para que se estrellan contra la tierra y así crearon un planeta habitado solamente por ellas, Vivi al escuchar esto confronta el archivo y luego de un tiempo discutiendo, este le hace una apuesta, si ella es capaz de cantar la canción que compuso por sí misma, podrá salvar a toda la humanidad de su extinción, por lo que con esto en mente, nuestros protas junto a los Detox se dirigen a la torre Arayashiki, el lugar donde se encuentra la base de datos física para desactivar manualmente el archivo, sin embargo una vez están en la torre, todos son acorralados por un ejército de días, Vivi intenta cantar pero es incapaz de hacerlo, por lo que ante sus ojos ve como todo el mundo se ha exterminado, al ver esto, ella no siente más que impotencia al saber que no fue capaz de cumplir con la misión que le fue impuesta, pero para suerte de todos el Dr. Matsumoto sigue vivo y este se comunica con nuestros protas para decirles que todavía existe una última oportunidad para cambiar todo si son enviados al pasado y no lo salvan a él, por lo que nuestros protas son enviados al pasado y hacen lo que le pidió el Dr., guiando directamente hacia los Detox y pidiéndoles que todos se dirijan a la torre Arayashiki para acabar de esto de una vez por todas, por lo que mientras Matsumoto junto a los Detox van a la torre para desactivar el archivo, Vivi se dirige hacia el escenario principal de Niagalan, encontrándose de camino con Navi, el cual de manera muy rastrera, intenta convencer nuestra prota con un holograma de Momoka para que no cante, ya que si ella lo hace, se verá afectada y dejará de funcionar, pero Vivi pasa de esto, por lo que se dirige al escenario principal de Niagalan, para así cantar la canción que ella misma compuso, mostrándonos el significado de Vivi de cantar con el corazón, para ella cantar con el corazón significa recordar todas esas experiencias que ha tenido junto a esos humanos e ellas con los cuales ha compartido desde que fue creada, Vivi detiene completamente la guerra, desgraciadamente al finalizar tanto Vivi como Matsumoto dejan de funcionar, F y terminamos esta historia viendo como la humanidad se ha ido recuperando poco a poco y como Matsumoto se encuentra hablando en una habitación con Vivi, la cual es una reconstrucción de la Vivi original, la cual no tiene ningún recuerdo de lo vivido, por lo que Matsumoto le recuerda qué es lo que tiene que hacer, el hacer felices a las personas con su canto.